¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otra videoopinión ¿Cuánto tiempo sin hacer una videoopinión? ¡Por Dios! Vamos a hacer una videoopinión de One Piece Y no estoy solo Como siempre aquí cuando hablamos de anime Nunca estoy solo, aquí siempre se me mete Uno que yo me esté ¡Daku Black Hunter! ¡Daku Black Hunter aquí! ¡Como no! ¡Saluda! ¡Muy buenas a todos! ¡Ya saludo! ¡Ya saludo! Como siempre, su saludo y tal Entonces vamos a hablar de One Piece estampida Estamos haciendo Más o menos una semana después Y si lo edito bien Pues lo colgaré, lo estamos haciendo viernes Lo colgaré si puedo, mañana mismo, sábado Entre que lo edito y todo eso Entonces, pues vamos a hablar un poco ¿Qué nos ha parecido One Piece estampida? La última película de... ¿Toy en Emetición? No, sí, ¿Toy en Emetición? Y hecho por Oda, como no Oda ya se mete en todos los pregados de sus películas ¿Qué te parece que ahora se mete en todos los pregados, Daku? Por mí bien, si lo hace bien Que siga metiéndose en todos los pregados Desde que hizo la película de Siki Ahora... Bueno, no Y la anterior, creo Creo que la anterior también la hizo él No sé si Siki o la anterior La anterior ¿Cuál era la anterior? ¿La de Chopper? Es que no me acuerdo No sé si fue la de Siki o la anterior Es igual La verdad que Oda Nos ha sabido traer películas Y es la cuestión Si esta película está a la altura De todas las que ha hecho él Solo vamos a... Vamos, vamos a hablar de todas las películas de One Piece Si hay referencia Pero las más importantes son las que ha hecho Oda Que es Siki La Z La Golf Y esta Y no sé si otra que se me olvide por ahí Pero creo que es eso Hay una... Según sé que trabajo Pero solo para hacer varios arts Que es la de la espalda maldita Pero solo para hacer ciertas... Ciertos artes Ya está No me acuerdo cuál era esa Pero vale Es igual Pues puede ser Entonces... Naku Naku Naku-chi Naku-san Naku-sama Algún más De todo En un resumen rápido ¿Qué te parece? ¿Qué podrías decir a la gente? ¿Qué te ha parecido la película? En un resumen rapidito Así de golpe Pues... Épica Y espectacular Y muy buena animación Perfecto Y que no te esperas lo del final No, bueno, no La verdad es que no Sí, porque hay que recordar Que en esta película Lo más importante de todo Es que se nos prometió Se nos prometió Que estaría conectada Con el tesoro de Gold Roger O sea, esto estaría conectado Con One Piece Y dices, coño Van a meter algo muy importante De la serie aquí Pues sí Sí, la verdad es que sí Ya está al final No te llevas la sorpresa Que... Bueno, yo me olía, ¿no? Que iba a pasar al final Pero... Pero no Pero sí Te lo prometo Bueno, pues para mí La verdad es que Rápidamente Y sinceramente Tengo que decir Que esta película Para mí es como Si fuese La Endgame De One Piece Y ya está Y con eso he dicho todo O sea... Ya tardabas Ya tardabas Con eso he dicho todo Vale, ya está Cerramos el vídeo Venga A casa A casa Ya comemos con esto No, la verdad es que esto Esta película para mí sí Me ha parecido Muy Endgame Pero a lo One Piece O sea, literalmente Si os habéis visto La última de Vengadores Esta es Lo mismo Pero con los personajes De One Piece Y ahora vamos a hablar Profundamente Hay que detallar Que lo hemos visto En español Entonces También Pues hablaremos Un poco de la traducción A ver si nos ha gustado O si no nos ha convencido No vamos a hablar Personaje por personaje Simplemente igual Pues yo que sé Si Daku dice Es que este no me gustó Y yo te digo Bueno, pues ¿cuál? ¿No? O yo digo Es que este a mí No me ha gustado Y Daku me pregunta ¿Cuál? Como ya has hecho Un resumen pequeño Vamos a profundizar ¿No? Sí, hay que profundizar Vamos a profundizar un poco ¿Qué te parece un poco Lo que es La historia en general? ¿Cómo se ha ¿Cómo ha empezado Todo esto? Desde que empezó Hasta el final La historia ¿Cómo te fue Verlo? Es decir Coño Te esperabas Que la historia fuese así Que no fuese así Que fuese más profunda Más compleja Pues yo me esperaba Es que aún más Si lo ves en español Aún más Sí, sí, sí Ojo gente Antes de nada Spoilers seguro que va a haber La película lleva una semana Y seguramente que ya No se esté sacando Ningún cine O igual Cines más Más grandes Pero aquí al menos En donde yo vivo Ya se echó Solo 100 de semana Si no habéis visto La película en una semana Vuestra culpa ya Os vais del vídeo Por si acaso No, no, no Es vuestra culpa Os coméis el vídeo Hasta el final Y luego la vais a ver Sí, la verdad Es que empieza Empieza muy rápido Me gustó el detalle De cómo empezó Con Tits Que no me esperaba Ese empieza Y dije Coño Porque ¿Y esto? Y de repente ¿Cómo es que Consigue su tripulación? Barba negra Para que me lo entendáis En español O Tits Y dije Coño Empieza fuerte Y me hizo mucha gracia Como el otro iba Y Déjale a ese Que ese es peligroso Y dices ¿A qué ser malo De la película? Lo que me da curiosidad Es cómo Cómo conseguiría salir Ese tío Porque estaba sentado Todo tranquilo Y luego de repente Como que Como que está fuera Si te fijas Antes de que se termine La secuencial Se levanta y se acerca La puerta Ah bueno Sí, es verdad O sea que Manllega dijo Antes de pelear Contra este Que salga Además Es el segundo personaje Que se escapa De Impel Down Y lo meten Como piano Sí, porque el primero Fue Siki Sí O sea que Además eso salía En el cómic Cómo se cortan Las piernas Eso Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ríes? ¿Se ha muerto el gato? No sé No Entonces Ese piezo Me ha parecido Me ha gustado Me ha gustado Como empieza así Con ti En plan Un poquito de serie ¿No? Y luego de repente Te empieza con la traya De Hay un festival Y Tenéis que venir Todos los piratas Del mundo Yo me quedé pensando Tiene que ser muy secreta La isla Y Tiene que ser muy Hijoputa Así lo digo Muy hijoputa Los pájaros esos Que dan el periódico Y la información Porque O sea Los marines Buscando todo Ese sitio A rayar Y el pájaro Este El de ¿Cómo se llama? El pájaro este El de El de los periódicos No sé cómo se llama Los periódicos El que salía En la saga de Big Moon Si Uno de los reis Del bajo mundo Si Que dices Este 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 pájaro De los cojones Que sabe dónde está el sitio Y que Debería decírselo a la marina No se lo dice Eso es medio spoiler Manga Así que no diré nada No es que Daku se adelanta demasiado Eso lo digo Que hay varios spoilers Así Así no hay quien viva Así no hay quien viva Con este no hay quien viva O sea Directamente Yo se lo aviso Le voy a pegar Un Le voy a pegar un tiro Cuando le voy a poner Por la calle Vale No me acercaré mucho A ti entonces Entonces Pero bueno Si Me ha gustado bastante Tenía miedo De cómo Le iban a meter A todos A la peor generación Pero creo que Estaban muy bien colocados Todos Los de la generación O sea Todos han tenido Su protagonismo En cierta manera A ti que te apareció Y eso Me hizo gracia La presentadora Ahí presentándolos Uno a uno Como si Fuéran a hacer Un torneo Ahí de lucha libre Sí Cosa que Los presentadores Me parecen un poco Mierda Ahí sobraban Estaban Para eso Para presentar Es que encima Me hace gracia Porque la presentadora Tiene una Akuma no Mi De lo más tonto Del mundo De lo más tonto De todo el mundo Es que encima Es tan tonto Que podría entrar En Boku no Hero Y estáis por estar Están por estar Igual que el otro Están por estar Que el otro Era más feo Todavía Y termina peor Y termina peor El pobre Y termina peor El pobre Pero Pero sí No sé No voy a decir Exactamente Ya lo diremos Al final Ya lo diremos Ya caerá ya Pero Pero sí De la peor generación Quitando Luffy Quitando Luffy Lógicamente Que los demás Como te fueron gustando Te fueron gustando El protagonismo Que tuvieron O no Las voces en español Si te convencían Fue No Estaban bien de todo A mí La única voz de español Que me daba ataque Al corazón Era la de Chopper En versión pequeña Como era Algo así como En un show Qué horror de voz Ha empeorado mucho Yo la voz de Chopper En español La recordaba mucho mejor O sea, sí Voz de pito Pero la recordaba mucho mejor O sea, aquí parece que Pito congestionado Yo decía Tío, tío Voz de pito congestionado Antes era Voz de pito Ahora qué pasa Se ha enferma Cuando hace la película O qué Pues sí Y el de Brock Me recordó al Deadpool Creo que era el de Deadpool El de Brock Lo que pasa Que lo entonaba Lo entonaba Con otra forma Con otra voz Pero era el de Deadpool Creo Y le pega bastante Sí, le queda La puta madre Le pega bastante Porque ya hemos visto Que por ejemplo Deathpool Es un personaje Que el traductor Le pega bastante Porque es un personaje Que puede ser Como caballeroso Como de repente Se le da la puta olla Y Brock igual Brock es igual Brock es el Deadpool De One Piece Prácticamente Entonces no ha habido Ninguno El único que me Por el general Me gustaron Como los presentaron Pero lo que me hizo gracia Fue Lau Ya parece jodido Con el brazo mal Y medio herido Que dices Y apareces jodido Y al que pareces Todes rosa Sí, sí Que lo más gracioso Del mundo Es que le persigue Baggy Y dices Coño Baggy Que fuerte es ¿No? Yo creo que Se enfrentó a Bullet O algo No Ya dice Ya dijo Lau Que le hicieron Una emboscada En cierta parte ¿No? Me imagino Que un grupo De soldados Le emboscaría Le pillaría Y luego es Baggy Quien le estaba pillando Por detrás Pero El inútil El inútil El Baggy Bueno, inútil Entre comillas ¿Te fijaste Que el del león Ahora es gordo? Sí, me fijé Que el del león Es gordo Y que el león Tiene una cara De su normal Ahora Que no sé por qué Todo el rato Tenía cara De gilipollas Yo decía ¿Por qué? Aunque bueno Da igual Porque Esos dos subornios De Baggy O sea, ahora Es que es una mierda Al vida Y Don Tercero Son más fuertes Que ellos Pues sí, la verdad Al vida Que sería Al vida Que es más débil Que Don Tercero Yo creo O sea Es más fuerte Que ellos Hasta Como A ver Para mí incluso Don Tercero Es más fuerte Que Baggy Pero bueno Eso ya es cuestión De cosas Pero Pero a ver Tiene la buggy bala La mini Baggy bala La mini La mini No, no También no Es la única Que sabe usar Su único ataque fuerte Su único ataque fuerte Pero ya Veamos A ese momento Cómico Con la Mini Baggy bala Sí A mí me ha gustado Bueno Yo voy a decir También A mí me ha gustado También Todos Un poquito La peor generación Ha estado bien presentada Me ha gustado bastante Todos han tenido Su protagonismo No Algunos Han sobresalido Mejor Por ejemplo Capone Creo que salió Un poco menos Que todos los demás Aunque tenía sentido Porque ya Tuvimos bastante En la saga De Big Moon Entonces normal Que saliera menos Que los demás Hay alguno Que me sorprendió Verle Como por ejemplo A este Al que tiene Ala A Urogi O no me acuerdo Uroge Porque en la serie En la serie No sé si lo mataron Ya O lo dejaron Medio muerto Pero No En la serie Aparece Donde está caído Y caído No la Está donde apareció Caído La última vez En Desrosa En Desrosa Aparece Que se tira Desde una nube Sí Y Uroge Ve como caído Se tira desde la nube Que le preguntan Los piratas De Uroge A Uroge Dice que ¿Viene caído? ¿Qué hacemos? Dice No le hacemos caso No, pero La última vez Que se la ve A Uroge Es cuando Big Moon No Este El que hacía Las galletas Contaba De que Eran cuatro Cuatro De estos Generales Grandes Y que Uroge Venció a uno Y que todos Fueron a por Uroge Y yo dije Ah, no Pero eso es Antes De lo que te estoy diciendo De Desrosa O sea Que sobrevivió Y dije Ah, pues lo mataron Sobrevivió Sobrevivió Ah, pues sobrevivió Bien por Uroge Porque creo que era un personaje Que podía dar más potencial De la peor generación Quitando Luffy Bueno, quitando Luffy y Lau Porque Luffy y Lau Tenemos de sobra Hasta para morirnos ¿Cuál te gusta más? Diría que Kit y Ya me saldrá No, el de las cartas No El de las cartas Ya lo hemos visto mucho No, el de las cartas No lo hemos visto tanto Le estamos empezando a ver Bueno, también A ver Tienes Tienes Killer S1 Killer Killer me hizo gracia A mi Killer Me gusta mucho más Hablaba más Que eso me agradó Un poco más Tienes a Bonnie La Golotona Uroge Sí, que aquí peleó Por fin Entre comillas Peleó Pero entre comillas Tienes a Drake Y X Que era el que se transforma En un japonés Sí, no me acordaba de ese Pues ese y... Y Apo Y Apo El rapero Apo Apo no me gusta A mí sí A ver, de gracia Todavía tengo curiosidad Por qué Akuma no Mi Tienes realmente Porque eso es un Akuma no Mi Pero pasa que no sabemos cuál Alguna muy chorra Muy bien usada Sí, muy chorra Instrumentos musicales explosivos Pero sí Bueno, pues A... 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 Yo Apo Apo la verdad que me gusta Me gusta mucho Es de la peor generación Es el que más gracia me hace Me hace mucha gracia Sobre todo Pues eso cuando Cuando se pone Se golpea a sí mismo Y son como ataques Me gusta bastante Y bueno, tengo que darle Tengo que decir No porque sea mujer Pero Bonnie Porque al menos Bonnie por fin Pues como ha dicho Daku Pelea un poco Y dije Bueno, por fin Hace algo Vemos como Convejece Y en pequeñez A los personajes Dice Bueno, por fin Porque los demás Están ya bastante vistos Luchando contra Kizaru Y otros Pero bueno Uroge también me gustó bastante Porque al menos Uroge sale peleando bastante También Eso también me ha agradado Sobre todo con Luffy Que dices O sea, mano a mano Con Luffy Y dice Está bastante bien Esa pelea Y bueno Al final Todos pelean un poquito Con Luffy Pero muy poquito Y la presentación De Foxy Que Oh, Foxy Tío, es verdad Oye Yo pienso Yo pienso Ahora lo digo No es broma Yo pienso Que a Oda Le encanta Foxy Y pienso Que no hizo La saga de Foxy En vano Me da que Foxy va a tener importancia No es broma Que Foxy saliera En la película Y dije Guapol vale Pero Foxy Dije No me lo esperaba Para nada Foxy quizás Lo metieron Por decir Nos faltan personajes Vamos a meter más personajes No puede ser No puede ser Aparte que en la película A Foxy le pasa Cierta cosa Que ya la diré Cuando lleguemos Sí, sí No, pero Sobre todo porque Foxy Parecía que iba a tener importancia En una pelea Y de repente Le joden Pero Pero El Bastille Es el que derrota a Sabo Cogiéndolo de la cabeza Sí, sí Pero Dices Pero bueno ¿Cómo puede ser Tío? Que aparezca Foxy Fíjeme Guapol vale Que aún así No tenía sentido Porque es rey No sé qué hace ahí ya El tonto de él Pero vale Pero Que quiera el One Piece El retrasado Pero Foxy Y Jeringa Hombre ¿Qué hace aquí? Yo por eso pienso Que realmente A Oda le gusta a Foxy No sé por qué me da Que al final Si hay una guerra Al final Con todos los personajes Va a aparecer Foxy Pero Es lo mismo que Boogie Los mete por meter El troll Pero Pero Boogie Es un Shichibukai Y prácticamente Apareceron todos ¿No? ¿El Shichibukai? Bueno Bueno Jimbe ya no lo es Así que No cuenta Que con Moria no apareció Pero Boogie tampoco lo es Ahora ya no lo es Crocodile tampoco Y apareció Sí pero Ah sí No apareció Que dice que es hijo De barba blanca Ese es Shichibukai ya ¿No? Pero igual no apareció Porque no ha salido Yo digo De los que han salido De los que están confirmados Que son Shichibukai Salieron todos ¿No? Porque salió mejor Menos el que te he dicho Pero el que te he dicho No lo han metido Yo creo Porque no saben Ningún ataque de él Porque no ha peleado nunca Ni siquiera en el manga Te lo acabo de decir yo Que estoy seguro Que no ha salido Porque ha salido Nada Dos segundos No te había entendido bien Pero estoy diciendo Que de todos los Shichibukai Salieron Quitando De los que han presentado Yo diría que sí Que han salido todos Ahora mismo no me ven a la mente Todos Pero creo que sí Al final es una endgame Tienen que salir todos Si salió Fossi Wapol Se han salido hasta personajes De sagas de relleno Si si Te fijaste Que salía La de la isla del cielo Espaldas Si y el pulpo El pulpo El pulpo también Estaban también Hachi Este Connie ¿No? Connie Connie Y el de la estrella No sé que pintaban ahí Pero bueno Bueno Hachi Se considera Un pirata Entonces Ya Pero nosotros dos La estrella de Marfumeta Que pintan Pues hombre Si iba con Connie Connie iba con Hachi Siempre Igual son novios ya ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Hachi puede tener un novia algo ya Nos estamos yendo por las ramas No estamos ni contando nada 20 minutos y todavía no hemos contado nada Vale Iba a decir que sale un personaje de relleno Tú como no te has visto ese arco No te fijas ¿Te recuerdas que sale uno que tiene Un poco de pelo rojo En la cabeza? Empieza fuerte No Así te lo digo No O sea Con todos los personajes que había de fondo ¿Tú te crees que me iba a fijar en uno que tuviera pelo rojo? Yo me fijé que había como 5 o 10 pandamans por ahí Por ahí Había un pandamán ciudadano Había un pandamán pirata Había un pandamán marine Había un pandamán almirante Y me decía ¿Te encuentras pandamán ahí en este mundo? Se han reunido todos El universo pandamán El pandaverso se ha juntado aquí de repente Sí, sí Bueno Mira Este Este No me lo mandes ahora Chicha Venga 20 minutos Vamos a ir En 5 segundos Y no hemos hablado nada Ya luego me lo mandas Vale Digo como se llama Se llama Grant Vale, muy bien Pero lo ha dicho No quiere continuar la video opinión Lo ha dicho Que sigas con la historia Que me sigas diciendo Vale, vale Que me sigas diciendo Que ni siquiera hemos avanzado Pues empecemos con lo de Con los malos ¿Qué te han parecido los malos? Ah, los malos ¿Cuál de todos? Hay muchos Solo hay dos Solo hay dos Vista y Vale ¿Vista y Vale? ¿Cuatro? ¿Y cuáles son los otros? Lucy y Crocodile Bueno, bueno A ver Los malos de esta película Los que salen en el poster Daku Por Dios ¿Quiénes son? Ah, esos vale Bullet y Festa Vale Vaya nombre el otro Festa Sí, vaya nombre Yo creo que no son nombre oficial Que le gusta la fiesta Sí, sí La fiesta oficial La verdad es que la inspiración De ese hombre Está sacada de la manga Literalmente Parece que Oda ha dicho Oda estaba en una fiesta así Tiririri Tiririri Y dijo Coño Ya lo tengo Ya está Película Ya está Película Ya está Pues así se hizo One Piece Estampida Porque Oda fue una fiesta Y fuera de las bromas Sigamos con la trama ¿Qué te pareció Los villanos? Primero Festa ¿Qué te pareció Festa? ¿Te pareció que estaba Bien implementado Porque digamos Que Festa Fue el que hizo Toda la película Hay que decirlo Festa da el punto estratégico Y toda la estrategia Que había Y el plan lo da él Que me parece Que la primera vez Que ponen a dos villanos En alianza En las películas Pues creo que sí Pues creo que sí Y Vale Vale la verdad Que para mí Yo lo voy a decir Directamente rápido Pero es un pedazo Personaje Un pedazo Personaje Pedazo Pedazo Personaje Vamos Está muy bien hecho El personaje De Vale Aparte que meten Un trasfondo Que nunca habían usado En One Piece Eso si fuese una serie Habrían hecho Diez capítulos Para ese pasado de Vale Si fuese una serie Si no es una serie No tenemos el pasado de Vale Pero habrían sido Diez capítulos De paso Seguro Nos habrían contado Todo el pasado de Vale En una especie De mini temporada Porque la verdad Que el pasado de Vale Tiene Tiene telita Tiene telita Se podría contar perfectamente Y eso Pero lógicamente La película Como he dicho Daku Ha ido mucho Mucho a Saku Ha ido a Saku Ha ido muy a Saku A Saku A Saku A mi lo que más Me sorprendió Y ojo Esto ya me voy a adelantar Bastante Daku igual Ya se lo huele Pero no me esperaba De verdad Lo juro No me esperaba Que Usopp Tuviera tanta importancia Usopp Perdón Usopp Tuviera tanta importancia Eh Hay una poza O sea Que es que Casi ninguno De la tripulación Ha tenido tanta importancia Como Usopp O sea Si Luffy Era el primero Usopp Sería el segundo Más importante De la tripulación En esta película Y Y yo digo Es que no me extraña Es que Oda Oda Para mi Siempre ha tenido algo Con estos dos personajes Desde que se conocieron Como que siempre ha tenido Algo de importancia O sea Usopp Usopp Perdón Es que digo Usopp Porque Usopp Es en español Eh Se enfrentó a Luffy Es el que más Apoya a Luffy Siempre que va a pelear Con un villano Importante Usopp está ahí Para confiar a otros O para decirle a los villanos Que no Que no Que Luffy va a ganar Siempre está ahí Usopp Siempre Como él dice Como un buen francotirador Y encima Y encima tiene mucha importancia En una En Desrosa Que es Más importante También También Más importante No sé que tiene Yo a Oda Yo sé que le gusta Usopp Yo espero Que esa teoría De una persona No salga real Porque yo me muero Entonces Tú sabes que te También es Que Oda Está intentando Ponerle más protagonismo A los otros Muy guaras Hombre a ver Brock tuvo mucha importancia Pero No nos vamos a ir No nos vamos a ir A otras series A otras sagas Estamos hablando De la película Que te pareció Las referencias Que metieron A la isla del cielo Me gustó bastante Y yo dije No irán otra vez Al cielo ¿Verdad? Porque jugamos Pesadero Dije Ah bueno vale Que son burbujas Coño Están en el lobby ¿Cómo se llamaba? Dije Me dije Water 7 No, no La otra Archipelago en Southwood Si eso es Están en ese Por ejemplo Muchas referencias Hay aquí Con lo de Que se dispara Un chorro Hacia el aire Y dije Vale La de ser el cielo No se irán al cielo Y de repente Que estos son burbujas Y dije Coño Cuando derrotara A toda la tripulación Cuanta referencia Hay aquí Que yo Ahí hubo una escena Que me descojone Con Cuando sale el pingüino Que hay una parte Del grupo Que dice Vosotros Si trabajo a investigar Y echan el submarino Afuera Y da igual Los echan Sí, sí Me hizo mucha Mucha gracia También eso Digo Que se mueren Que se mueren Sí, sí Pero sí Y de la tripulación De Luffy ¿Qué te parece? Bueno, quitando Usou Porque Claramente Los dos decimos Usou Quitando Luffy Lógicamente Es de lo mejor Es de la película De la tripulación De Luffy Ojo Que me gustaron Verlos a todos Pelear Bastante Bueno A mí me hizo gracia Una cosa Pero una cosa Muy graciosa Que es cuando Es cuando Zorro Dice Vale Seguidme Por ahí no Y yo dije Coño Que el barco Lo tienes enfrente Hijo Por favor Que el barco Tu barco Lo tienes enfrente Y te has girado A la derecha Un paso A la derecha Un paso A la derecha Que Bartolomeo Le dice Que por ahí no es Y dije Ya está Bartolomeo Te lo dice Y el Bartolomeo Diciendo Es increíble Es increíble Todo emocionado Se pierde en solo Es increíble Que es muy bueno Dije No me lo creo Han hecho hasta la broma De que se pierde Pero es que Ya es el colmo De los colmos Ya se pierden El colmo De los colmos Eso sí Que apareciera Fujitora No me lo esperaba Creo que en el trailer Yo no vi a Fujitora No me esperaba Fujitora No sale ni Fujitora Ni Kisaru Es por eso Bueno A Kisaru me lo podía Me lo podía venir Pero a Fujitora Le dije Mira el combate de zorro Contra Fujitora Es un fanservice Que echa para atrás Bueno Que echa para atrás Como el de Kiger Contra Zoro También Bueno Pero el de Kiger Contra Zoro Bueno Normal Pero desde De lo de Dresosa Yo dije Buah Fujitora contra Zoro Que fanservice No Yo al menos Sobre todo Lo del meteorito Que dice Te dejo una cosa Y si Pium Y dije Todavía no sé Que fruta tiene Para tirar un meteorito Por Dios Pero corta en el aire Y cae un meteorito Pero que habilidad es esa Y eso no es Atrae los meteoritos Eso no es gravedad Que es imán Que tienen imán Yo todavía sigo pensando Que como atrae meteoritos Si te fijas Hace círculos Supongo que los círculos Irán hasta que pide un meteorito Pero 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 Tú sabes A qué velocidad Tienen que ir esos círculos Y a qué velocidad Tiene que ir el meteorito Para alcanzar un meteorito O qué pasa O qué pasa Que el planeta de One Piece Está rodeado de meteoritos Podría ser Que tenga meteoritos cerca Y por eso hace los ataques Dios mío O cogerá cachos de la luna Y se los trae también ¿No? También Yo dije Pero bueno Pero Dije bueno De acuerdo Aún así Me gustó como lo parte por la mitad Y luego aparece Tío es que se me olvida Como se dice en inglés Iba a decir Ojo de halcón Es que En español Es ojo de halcón Llámalo Drácula O Mihawk Eh Mihawk Coño es que se me olvida Mihawk Que aparece Mihawk Hace Y dices Como una pedaza Deja acabar el ataque Sí sí Es que Como ha pulverizado Las dos piedras Y ni siquiera Ha movido la espada No hace gracia Que luego aparece Por ahí Perona Y cae a la A la prima O a la hermana De Kizaru Esa gorda Con los pacifistas Ah sí Le mete los fantasmicos Y la manda A tomar por culo Pero tú te das cuenta De que Yo dije A ver Eso está confirmado Que es una mujer Pero que mujer Tiene voz de hombre y mujer Al mismo tiempo Pues si tiene una voz Que no Que ni puede con ella Yo no digo nada Y parece que se cansa Hablando esa pava Tiene asma Sí es que No sé Es una combinación De una voz De una mujer Y de un hombre Y dije Pero a ver ¿Eres mujer o hombre? Atina Atina con una voz Por favor Dije que ya No te soporto De tiempo atrás Pero es que ahora Todavía menos ¿Qué otro personaje? O la aparición del general El general Frankie Pero bueno Ese no es normal El general Frankie Tiene que aparecer O sea Está Frankie Al final no me molestó Tanto la voz de Frankie Me acabé acostumbrando Pero le faltaba Pero le faltaba Así el rollo este Que tiene la japonesa Un poco más En plan No sé Como decirlo No sé Como especificar La voz japonesa De Frankie Es que la voz Española No está mal Pero es como Muy seria Comparada con la japonesa La voz española Es muy seria Hubiera más El toque más Gamberro ¿No? Porque al final Frankie Como que La japonesa Como entona Una voz más Gamberra Aquí es más Más seria Como si fuese Más listo Que Frankie Es listo Pero vamos Que a veces No lo parece Lo que Me sorprendió Que solo aparecen Cuatro aliados De la flota Suya ¿De quién? Pensaba Que ya que están Metiendo un personaje Que aparecerían Todos sus aliados ¿Pero de quién? Los de Luffy Los de The Rosa Ah Solo aparecen cuatro ¿Quiénes serían Los cuatro? ¿Bartolomeo? Bartolomeo Cambertis El segundo Al mando De Bartolomeo Que es el De los Nuchakus Que lo ganaron En el torneo Espera El que parece un ruso ¿Quién es a Cavendis? El de los dientes Ay no El de los dientes No Cambertis Es el rubio Cavendis Es el rubio Ah bueno Sí Cavendis Luego había uno Que parece Que es como Super firme ¿No? Sí Ese peleó Ese peleó Contra The Linger No no Es que ese me acuerdo Pero luego El último No sé quién dices Es que el último Salió un capítulo Un capítulo Solo Ni lo cuente Ni lo cuente A ver Es normal Porque igual Esos fueron Los que más fama tuvieron En el manga Igual No lo sé A ver Es que tampoco pasa nada Es que tampoco te van a poner Por ejemplo Al 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 rey ese Que cuando entrenaba De un puñetazo Hacía una onda expansiva El rey Ese fue ahí por una cosa O al gigante Igual el gigante En ese momento no está Encima Ese Si habría cargado el ataque Habría ganado a Bullet Un puñetazo Puede ser Bueno Es que tampoco sabemos exactamente Si eso sería un Wampusman No lo sabríamos Es que se supone Que se dice Que si lo usa máxima potencia Poder derrotar hasta John Ghost Bueno pues nada Pues que se ponga a entrenar En un barco Mientras le guían a Kaido Hacia el barco Y luego de repente ¡Kim Pudge! ¡Venga! ¡One Piece pa' él! No sé A ver Una cosa es que se diga Pero ya sabes que En One Piece Se han dicho muchas cosas Y luego no pasa En ese sentido De que cuando lo hacen No pasa Yo creo que ese puñetazo Está bien Pero si realmente Pudiera derrotar a un Yonko ¿Tú te crees que no habría roto La barrera de Bartolomeo? Ese puñetazo Ya para empezar Y nos estamos saliendo El tema de la barrera superior Yo que sé Me he caído Le pega la barrera Y no sé Claro que sí Claro que sí Campeón Volvemos al tema ¿Qué más personajes había por ahí Para decir? Porque es que había un mogollón de personajes Un mogollón Boa Boa Que apareció Boa de la nada Porque Boa es waifu fanservice Total Ella se huele a Luffy Se lo huele Dice Está aquí Vamos Sí, sí Parece un perrito faldero Dice La entrepierna de Luffy Está caliente Caliente estaba Porque vamos Con todo el calor Que estaba emaniendo Su cuerpo ya Con el guía Y el guía Este Que por cierto Me sorprendió Que apareció La versión Snakeman Esa no me la esperaba Me esperaba El Boundoman Pero el Snakeman Yo sí que la sabía Porque me comí Un trailer Tú eres un Spoileador Ya está Así Me salió Un trailer Tú eres este vídeo En persona Tú eres este vídeo En persona Ya está No tienes nombre Tú eres spoiler man Y esto más por culo Sí Me falta la S de Superman La S de Superman Spoiler man Pero bueno Sí yo no me la esperaba Me gustó bastante Duró muy poquito Eso sí En esta película Luffy está muy roto Luffy está rotísimo En esta película O sea Hace lo que no consigue hacer Contra Katakuri Que es hacer Un Snakeman Dos Boundoman Y La mejor técnica Del Boundoman Por tercera vez En plan gigante Y dije Lo que no consigue hacer Con Katakuri Lo hace aquí En una película En media hora Tóquenle los huevos Pues sí La verdad Es que Esto se supone Que sería Después de Wall Cake Y Wano Más o menos Bueno Si te pones A decirlo exactamente Sí Pero no a la vez A ver Por niveles de poder Yo te digo Que es Por niveles de poder Después de Wall Cake Y antes de Wano Sí Pero claro Cronológicamente no Cronológicamente no Aquí no No puedes poner una cronología Con esta película A no ser que Por ejemplo Yo que sé Que estuvieran todos los de la tripulación Al final de Wall Cake Pues dices Pues mira Pues antes de ir a Wano Se han ido aquí O vale Pero como no ha pasado Pues Cronológicamente sí Y no al mismo tiempo Esto no es canon Es canon Pero no es canon En las últimas películas Pasa porque En Z y Shiki no Con Z y Shiki Sí que se pueden conectar al anime Pero Sí pero es que Y esta no Es que Z y Shiki Creo que salen en un manga Con lo cual A ver Las películas que ha hecho Oda Son canon Todas son canon Aunque No puedas meterlas Cronológicamente Son canon Pero es que Las que más canon son Son Z y Shiki Porque Z y Shiki Porque esas Calcan enseguida Se pueden meter No no Pero es que No es que calque Es que Shiki El villano de Shiki Y el villano de Z Salen En una viñeta Del manga Y Shiki sale más En el manga cero Así que Y Gold Tiene manga propio Pero ese no creo que cuente Si es de la película No cuenta Tiene que salir Cronológicamente Ya ya Como puedo decirte Que cuando hizo El manga de Shiki Que se llamó One Piece cero El manga tomo cero Que tiene un capítulo de anime Y tiene un capítulo de anime Eso es canon Que tiene anime Eso es muy canon Eso es O sea Shiki es la película Más canon que hay Y creo que el de Z Sale en una viñeta No me acuerdo dónde Pero creo que me ha parecido Verla en el manga Eso es canon también Esta no Es canon Pero no es lo más canon que hay Pero está bastante bien Eh Peleas contra Valet Porque no estamos hablando De lo más importante Eh Sí La aparición de Valet ¿Qué te pareció? Yo decir Ahora Bueno por fin Ahora empieza lo bueno No es broma Ahora es cuando Vence a todos Dije Aunque yo dije ¿Por qué será que Usof siempre le ponen Al man malo delante? Dije Pobre hombre Qué puta mala suerte Sí Que además Yo dije Encima justo ha abierto El cofre Ya verás Cómo aparece el malo Y de repente una pata Y dije Qué casualidad Y un poco malo mata A Usof Casi Casi Si ya se lo hubiera Ya se lo había merendado Y lo que no sé Es como Mira Se lo había merendado Pero luego más adelante Usof se levanta Le hace así Toma La puta con un cañón Se oye como dispara Y luego le ves con un moratón En el ojo Y dices Usof tío Tú eres un puto dios Realmente Cómo has sobrevivido Un cañonazo O sea a ver Te he visto Te he visto sobrevivir A explosiones En toda la cara Vale Un puto cañón Que 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 el agujero del cañón El más grande Que donde estabas puesto Ahí sentado Hijo Que has sobrevivido a eso Que tú eres dios Tú tienes una kumanomi Y no lo dices No sé Pero también me gustó Que tenía una cosa Que la de Broly No tenía Que es sangre Bueno si Algo de sangre Que tenía Algo de sangre Yusof estaba ahí En sangre Que no lo piso Yusof estaba ahí Estaba ensangrentado Ahí Todo macabro Todo gore Ya se vuelve de repente Para No si a ver Lo que si me sorprendía A mi me estaba haciendo gracia Una cosa Una cosita Que es cuando Todos se ponen a pelear Con Valet Y dice Y Valet Está destruyendo El terreno De alrededor Y dice ¿Alguien se ha dado cuenta De que Usof Estaba a dos pasos Del tío? Porque van todos a saco Destruyendo todo Por donde va Valet Y dices ¿Sabes que estaba ganado? ¿Sabes que Usof? El cuerpo de Usof Estaba a dos pasos ¿No? O sea La primera hostia Se la ha comido La primera hostia En el terreno Se la ha comido Y Luffy no ha hecho nada Al menos no lo ha explotado Al menos no lo ha explotado La cabeza No, no Porque estuvo a punto Lo que yo si dije Cuidado Feministas Cuidado con lo que voy a decir Ahora es fuerte Feministas Apagar Saltaros este minuto ¿Vale? Dije Al menos si que pegó a Bonnie Dije Bueno Está pegando a todos Yo dije A ver cuando pega a Bonnie Dije Ah bueno Vale La ha agarrado Y la ha estampado Contra el suelo Perfecto Ya me vale Y luego la ha pegado Un puñetazo Vale Ya estoy contento Que no vaya a ser Que esté pegando Es One Piece ¿Qué esperas? Que no le peguen Yo me lo esperaba ya Y dije Yo me espero Que de repente aparezca Se vaya corriendo Y dije Bueno No la ha pegado Un puñetazo La ha agarrado De la pierna Y la ha estampado Contra el suelo Y luego la ha pegado Un puñetazo No es suficiente Eso se ve Pusiendo Ballet Coño A ver Ponte a contar una cosa De entre todos ¿Quién es el que menos hostia Se lleva? Eh Betch ¿Quién? El mafioso No Betch Se lleva Betch Se lleva Tres hostias Bonnie Bonnie Se lleva Bonnie se lleva Solo dos hostias Dos Pero más o menos Que también prácticamente Ahí la ha eliminado Él ¿Quién? Aunque usó una técnica Muy rara La pone Ahí empocando palomas Que coño Sí Yo no sé Yo no sé Yo pensé Igual tenía huevos en las manos Huevos pequeños de palomas Y los hizo crecer rápido Dicemos no sé Porque al final Su habilidad Pues salía para muchos Sí que casi gana Ballet Si le llega a tocar Si le llega a tocar Y le hace viejo O niño Le gana Eso está claro ¿Te imaginas que lo hace viejo Y se pone en plan Como el de Dr. Stone? Nunca se sabe Nunca se sabe No vamos a meter Dr. Stone aquí todavía Ya lo hablaremos Cuando veamos la serie Pero bueno Sí podía haberle ganado Pero lógicamente no Luego también está claro Que Capone Hace el gran padrino Porque ya lo hemos visto Y bueno No te digas sorpresa Yo ya lo he visto Y ya sé que Yo ya sé que encima Le puede derrotar de una hostia Eso no es nada Eso es una mierda Eso es Tío Para esto hazte pequeño Que haces lo mismo Pero ahí demostró Que tenía más fuerza Que Big Mom Eh Vale Sí Es que no sé si Bueno Eso ya es para hablarlo Eso es otro tema Menos si Big Mom En ese momento Le estaba pegando Con todas las fuerzas Yo creo que no quería Matarle a él en ese momento Quería cogerle Es que es difícil Pero a ver El bullet le dio Un puñetazo normal Sin hacking Ni nada Y un poco más lo mata Bueno hijo Yo también te puedo Pegar una hostia En serio Y sin usar toda mi fuerza Y te puedo pegar una hostia Como amigote ¿Sabes? Ya sabes No se me entiende Y Big Mom Le hizo mucho daño Eso pero bueno No sé Eso es para debatir Coño Que es una película Que un puñetazo Tiene que durar un segundo Lo que una serie Dura tres minutos Así que Que otro personaje Había por ahí Bueno vamos a decir De los que más Te ha decepcionado En esta película De la peor generación Hemos dicho Pero lo que más Te ha decepcionado La película Yo esperaba Que Keith pelease más Porque metieron Algo de rivalidad Con Luffy Sí Sí La verdad que sí Pero está claro Que a Keith No le iban a dar Mucha importancia Porque la importancia La va a tener En Wano Es lo que has dicho antes Hay personajes Que no van a meter Porque todavía no salen nada Aunque bueno En teoría En teoría En teoría Y ahora lo digo Se ha confirmado Hace poco Que Toei Animation Sabe cómo va a terminar One Piece Lo sabe Y se lo dijo Oda No saben al dedillo Pero sabe cómo van a terminar Y han dicho También Karan ¿Cómo coño se llama esto? Tú sabes lo del manga Las portadas ¿No? Que hay mini historias Sí No Las mini historias Que ya hicieron algunas Antáye Pues están diciendo Que a lo mejor Después de Wano Se ponen a hacer eso A ver Puede estar bien Aunque yo me veo más Que van a hacer Una Juego de Trono La serie va a tirar Para adelante Y tendrá que consultar A Oda En algunos momentos Que termine Eso ya lo han Ni visado una noticia Lo que A ver Yo lo digo Porque Toei Ya sabe cómo es el final Y dicen que va a ser Más emotivo Que lo que vimos Con Marineford O sea Así que lo saben Es como Juego de Tronos No lo sabrán al dedillo Pero sabrán Entonces cuando se vayan A poner serios Consultarán con Oda Porque claro Es que al final Estamos pensando Que el manga Está adelantando O sea La serie está adelantando Al manga Pues eso Por cierto ¿Cómo hemos llegado A este asunto? ¿Por qué estaba hablando Yo de esto? ¿Tú sabrás? No lo sé De repente me quedo pensando Vale y ahora Hablábamos de personajes Ah sí Ah sí Que quería decir Que los Ahí Espera Que todos los supernovas Cuando ya Ya termina su bombate Es cuando Bullet se hace el robot Y les mete un manotazo Ah sí Es cuando les gana Totalmente Que ahí muestran Una cosa Que no sé si será Canon de Hawkins Que es la inmunidad Al agua Es que no lo sé ¿No te fijaste Que en una zona En un momento Él sale del agua Y cae un muñequito Mojado? Es que A ver Yo supuse Que Igual Hace lo Es que La habilidad de Hawkins Es muy rara Es Es para Verla todavía mucho En el anime Y para que alguien Y para que el mismo Oda Te haga un resumen Porque fácilmente Te puede venir Y decir Le traspasaba La debilidad A uno de sus subordinados Y uno de sus subordinados Salgo por él Puto final Y él salió Puto final Te puede decir algo así A ver Es que Haken Es muy raro Es un personaje raro Tiene una habilidad Bastante rara O sea Es que No me esperaba Que haría la invocación Del anime Hombre Es que como esto Transcurre a la vez Que Wano Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que no duró No duró nada La transmisión Es un fanservice Porque la usó Contra la forma gigante Y le pegó Ay sí El ¿Cómo se llamaba Al músico? Me hacía gracia Como explotaba Al bullet Y no lo hacía nada Apo Apo Eso Hacía la musiquita Y el otro Dice Pues vale Y seguía caminando Ya que se golpeaba En el pecho Y el otro Y el otro Así caminaba Es verdad Es verdad Todos estaban muy bien O sea Y además Para no haber peleado Nunca juntos Algunos Llegaban a Hacer combinaciones Bastante buenas De golpes Por ejemplo Uwogi Menos Luffy Menos Luffy Kit Sí Uwogi Y Drake X Combinaban Siempre eran los que Se llevaban los primeros Manotazos Y es más Valet Siempre lanzaba Uwogi Y a Drake X En el mismo sitio Porque siempre Combinaban muy bien Esos dos La verdad Que combinaban muy bien Y luego La super transformación El 3D A Daku Le molesta mucho El 3D Vamos a hablar Del 3D ¿Qué te parece el 3D? Pues te digo Que está De puta madre Por fin Hay un 3D Que le gusta Por fin Ole De puta madre El gigante Está bien hecho No lo siguiente Que no me esperaba Que haría eso Tan gigante Yo digo Vea O sea El Snakeman Ahora será El Bonesman Contra el Robot Ojo Que estamos hablando De esto Pero claro La gente Yo voy a decir O sea Es que el malo Tiene una fruta ¿No? La combina combina Vaya fruta más rara O sea Combina combina Y luego es La host Y dices Combina combina Es que Es que suena tan ridículo He compierto un submarino En un mecha Y después de repente Se vuelven un kaijin Si, si O sea Pero bueno A ver En japonés Que se lo vea en japonés Yo por ejemplo En español Tardé en entenderlo un rato O sea Un rato Pero rápidamente Entendí Dije Ah vale Es cuando Es cuando liberan la fruta ¿No? Que es que aquí Lo dicen de otra manera En español lo dicen De una manera distinta Que es Ah vale Es cuando liberan la fruta ¿No? Que todo Todo alrededor Se huele con la fruta ¿Vale? Ahí es como Por eso se huele tan grande Si es como Como el japonés Haki Que lo llaman Energía vital Eh Es aquí no lo dicen Haki Dije energía vital Yo muchas veces Me quedaba diciendo ¿Qué tiene que ver Aquí la energía vital? ¿Por qué? Ah bueno Vale Haki Vale Es igual Pero si no Cuando vale Cuando vale Se hace gigante Es como cuando Don Flamingo Hace todo hilos Con la tierra O este Katakuri Hace machis Con el suelo Pues lo mismo Cuando liberan Todo Vamos Es que me hacía gracia Que incluso ahí Seguía apareciendo Un Battle Royale Porque de repente Sabo y Smoker A dar Sí, sí Eso fue gratis O sea Supuestamente Smoker Quiere derrotarle Pero Nada Me pongo a pelear Contra este Porque sí ¿No? Y Sabo Y Sabo jugando Con él Sí, sí Sabo jugando Bueno Vamos a jugar ¿No? Smoky-chan Pero eso sí Que fue Un fanservice De lo bueno Que por cierto Ahora que lo dices Confírmame Lo que se me ha olvidado Lo llamaban Smoker ¿No? No lo llamaban Malumo ¿No? No, no Smoker Es que me hacía mucha gracia Como lo llamaban en español Al principio Lo llamaban Malumo No lo llamaban A Smoker Al menos Los nombres Los decían bien Porque cuando aparece Crocodile También lo dicen bien Ojo Ojo Punto negativo De la película Está Crocodile Y no aparece Mister Primero Punto negativo Ya está Ya no es un 10 Ya no es un 10 Es un 9 De película Es un 9 con 9 Es un 9 con 9 La película Ya no es un 10 Es un 9 con 9 Porque Aparece Foxy Y no mete A Mister Primero Oda Me has decepcionado Lo pensé Y yo es que dije Coño Pero donde está Mister Primero Se fue con Coco Drive ¿Dónde está? Que no lo estoy viendo Si te encantas Esta de copas Y dice Vea yo no voy Yo me voy Pero si Dijo que siempre iba con él No lo entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No aparece Y yo mirando Por todos los lados Dije Es que no le veo Tío No le veo Tiene sentido Que no aparezca La Usulia Al final del combate Pero coño Con los demás Que no lo veo Y que no lo veo No lo ha metido Y que no lo ha metido Eso es porque es negro Muy buena Esa me ha gustado Ojo al racismo De Daku No es broma No lo han quitado por eso Es porque no han querido Ya está O porque no encajaba Simplemente Pero que se me hizo raro Y dije Joder coño Si aparece Foxy Y todos estos Si aparece Mr. Tercero Pero Mr. Primero Que puedo entender Mr. Segundo no Porque sabemos donde estaba Pero tío Mr. Tercerinero Que se fue con Cocodrive Es igual Bueno Vamos a hablar de ese final Y la derrota de Foxy ¿Qué te pareció? La derrota que tuvieron Contra Boa Hanko Yo no sé por qué Se puso en medio tuyo Ya está Sí, sí Pero ahí Si lo suponemos bien Mató a Foxy No No lo rompió Pero si te vuelve en piedra Si no te desconvierte Ya Esto es muerto Y ella no va a desconvertir A esa mierda No sé No sé Cuán Canon Podría ser eso Es que ya sabes Que Foxy Como que podríamos decir Que la han podido matar Como muchas veces No lo sé Es que tampoco Pero es que Ella no va a quitarse Años de vida Es que ese engendro Del mal Se vuelva humano Otra vez Es que no sabría decirte O sea Lógicamente Eso Eso no entra en el canon O sea Eso era un chiste fácil Vale Un chiste fácil Pero no sé Ya empieza Yo creo que lo mata Pero tú te crees Que Oda va a matar a Foxy O sea Podría haberlo matado En una película En una película Que puede después hacerlo aparecer Ha aparecido Ha aparecido Como en En tres En tres especiales En un Ova Y en una película Pero tú te crees Que hasta se transforma A Foxy Ese es inmortal Ese es inmortal Muertes más inesperadas Del anime Eso es inmortal Naeis Y después Foxy Eso es inmortal Ese tío es inmortal Ese tío es dios Que es narizotas Como Usuf Que los narizotas son dioses No te das cuenta Pues no le fue muy bien A la jirafa La jirafa está viva La jirafa la ves al final Está con Lucy ahí Al final Si te fijaste Cuando aparece Fue entre poco y nada Bueno Coño Y también la otra La que aparecía Junto al pájaro La que también Supuestamente La que aparecía En la fiesta La de las prostitutas Mira como se lo sabe Como se sabe Que es de las prostitutas Estoy diciendo Que no caigo De que es Pero si Que como no La que es del gobierno Es la de las prostitutas Bien bien De puta madre Pues si si Aparece ahí Aparece también Unos segundos Que Lucy no aparece Tampoco mucho Lucy que aparece Nada Aparece Que contados Dos minutos Pero es que El cabrón se queda mirando Esperando a que lo derroten En teoría hizo algo En teoría hizo algo Porque me hacía gracia Que yo estaba con alguien En el cine Y cuando Y cuando Baggy lanza la mini La mini bala Que yo me reí Y al final de la película Me dije En esta escena ¿Por qué te reíste? Y dije Porque es que La La mini Baggy bala No hizo nada Dice ¿Cómo que no hizo nada? Y te das cuenta Cuando Cuando la mano de Vale se destruye Sale una luz Azul Y no Y la baggy bala Es roja Y dije Esa energía Es que además Le dije Justo luego Enfocan a Lucy Es como si hubiera hecho La técnica esta De ¿Cómo se llama esa? La que lanzaban una patada Y era como un rayo Se que En español Es algo El aire Que Algo así Yo dije Es Le dije Al chico Justo enfocan a Lucy O sea Eso quiere decir Que Era el chiste Para hacer Que Baggy Se sentía poderoso Pero era Lucy Quien destruyó la mano Lógicamente En este momento Encima tiene lógica Que ayuda a Buggy Porque es Shichibukai Si Bueno Aunque le da por culo Pero si Que le da por saco Pero si Que me hizo Me moló bastante La transformación Como lo hace Y Me hizo después También gracia Lo de Luffy En Bonesman Que va por el gigante Y no para De darle guantazo Y quitándoselo Del medio A mi lo que me hizo Mucha gracia Era eso de El puñetazo Del gran rey Mon Del gran 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 rey Mono De goma Goma Está fónico El traductor No da más Está fónico Dejarle morir Ya Está fónico Cambiarlo ya Pobrecito Y el momento De Yusof Parando la viga ¿Qué te pareció? Yo dije Yusof es más fuerte Lo que parece Yusof es mucho más fuerte Está mamadísimo No lo viste Yusof Yusof está mamado Tienes que ver Las tabletas Que tiene Yusof puede mover Una viga Si quiere Es de los más débiles Físicamente Yusof Porque sea físicamente Débil No quiere decir Que sea de los más débiles Para mí Eso de mover una viga No sé yo Si la vida real Sería débil Hombre a ver No Pero Estamos hablando De la tripulación De Luffy Le llamaban ¿Cómo eran? El trío de los No ¿Cómo los llamaban? El trío de inútiles O el trío de cobardes El trío de inútiles No me acuerdo Depende de qué traductor Yo lo leía Como el trío de inútiles Que era Nami Chopper Y Yusof 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 ¿Sabes? Que bueno A ver Lógicamente Todos han subido de nivel Hasta Nami Es más fuerte Pero Sigue habiendo Un trío de inútiles ¿No? Entre comillas Yusof ya no lo es Yusof Ha sobrepasado A eso O sea No por la importancia Que haya tenido siempre Sino Porque realmente Yusof Tiene mucha más fuerza No física Sino Estratégica En técnicas Bueno a ver Que si te pones técnicos Aquí la que gana Es Nami Si te pones técnico Porque ya viste Ya viste Que saco Nami De la manga Yo dije Mira Te acuerdas Lo que saco Nami Me esperaba que saldría Zeus 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 Dije Mira Mira quien está aquí Este ¿Qué haces aquí tú? ¿Tú qué haces aquí? Lo metieron también Ah venga A meter Si si En un fotograma Yo dije Y ya está Y ya está Sale de repente Vemos una nube Con una gorra Y yo dije La gente se da la cuenta Pero ya está No sale más Un segundo Me meten mucha referencia Y mucho fanservice Si 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 Que también Que después de lo de Luffy Cuando lo pegan El cabreo de Boa Que me quedé flipando Con esa escena A mí no es lo más gracioso Me hacía de decir Boa hija mía ¿Tú te crees que eres Flash? O sea a ver ¿Tú a quién engañas? ¿Pero tú te crees que eres Flash? Que te has recorrido Media isla Medio cuerpo Medio brazo Y luego le has pegado una patada Que encima le has hecho daño Pero a ver ¿Tú te crees Flash? Tú eres una combinación De Flash y Hulk Porque vamos Ahí mostraron De una puta vez Que tan fuerte era A mí Yo ya sé que Boa es fuerte Pero lo exageraron un poco O sea demasiado No sé Yo a Boa me la veo Al nivel de ¿De quién? ¿Te te acordás? Que yo a Boa La veo como De los tres Shichibukais Más fuertes Hombre a ver Más fuerte que Baggy seguro Yo creo que es igual de fuerte O más fuerte que Doflamingo Bueno yo creo que ahí ya Te pasas un poquito de la raya Pero por su poder Coño a ver Su poder convierte cualquier cosa Coño Vale Y si te pones técnico Moria es más fuerte Que Boa Porque le corta En un día soleado Le corta la sombra Y ha ganado ¿No? Si te deja Porque en teoría Tiene todos los haki Tú me has dicho Pero no tiene por qué Ser un combate Yo te pillo por detrás Te quito la sombra Te la corto En un día solo Y te has muerto Ya está Es un combate Pero un segundo Pero digo que La patada esa Estuvo guay A ver A mí me gustó Pero que Boa La soñó mucho Pero mucho Estaba dormida Despierta Ahí se cabreó Y punto Se cabreó Y punto Hizo un Broly Le faltaba ponérsele El pelo verde Hizo un Broly Es como por ejemplo Cuando todos van a atacar De golpe Que hace Lau hace así Y todos aparecen delante ¿No? Y dices Pero Lau Hijo mío Alma de Dios ¿Por qué has traído a Baggy? Estaba a punto de irse ¿Por qué lo has traído? Si está picha arriba ¿Qué va a hacer él? ¿Por qué lo has traído? Es un chiste Me parece que nos había fijado No Es un chiste Era un chiste Un chiste fácil Es decir No vamos a dejar a Baggy Porque es el chiste fácil ¿No te has dado cuenta Que Baggy era el chiste fácil De toda la película Todo el rato? Estamos todo el rato Metiendo Foxy Y Y Lot Guapol Guapol Bien Bueno Guapol apareció Pero Guapol apareció mucho Apareció más Foxy Hizo más Foxy Que se iba a poner a pelear Guapol no hizo nada Guapol se escapaba Guapol es un cobarde Foxy es un héroe de verdad Bueno Coño Se iba a enfrentar a pacifistas Eso no lo hace A que eso no lo hace un pirata de mierda Eso no lo hace en Baggy Bien que luego se presentaron a Nami Y dijeron Ayúdalos por favor A ver Lógico Lógico Después de ver esa situación Lógico Foxy diga Creo que tengo una amistad Amistad odio con estos Voy a ver si me sacan de aquí Guapol no Guapol es odio directamente O la forma que tuvieran de desestabilizar La fruta del Del bullet También estuvo guay Cambiarle piezas por arena Si Sobre todo porque al final La arena la controlaba Cookro Está muy bien pensado Lo que me hacía gracia Era eso Como le ves súper gigante a Valet Y cuando le quitan medio brazo Pone cara de mono gigante Y dices Coño que todavía es más grande Y de repente hace Que no me habéis derrotado Y agrando todavía más El puño Y dices Pero por dios ¿Dónde saca tanta mierda En el cuerpo? Del suelo Del suelo Pero si no serve más Y ha servido todo el suelo Y decía Bueno vale Es igual Para dar el puñetazo final Con Luffy Pero vale Aparte ahí te muestran Que tanto haki Tenía bullet Porque Si era capaz de hacer Una energía Si Si no Además Vale A ver No por nada Era de la tripulación De Roger A mi me sorprendió Mira que guapo es Era de De Roger Que me Me agrada Ese guiño Porque De cierta manera Ya nos van diciendo Los tripulantes Que ha tenido Roger O sea Rayleigh El doctor Bueno Que el doctor Que está dentro De De Laboon No lo hemos visto Pelear Pero un doctor No tiene por qué Pelear O sea Chopper pelea Pero porque Porque hay pocos Pero Se lo veía A diestro Con el arpón Por ejemplo O sea Igual era un francotirador A la vez Que era médico Lo que se sabe O sea Pero a ver Ha habido Ha habido barcos Donde algún personaje No pelea Que es Un oficio en concreto Y no pelea Ya Eso si Por eso Igual Para mi Ese doctor No era Pero Vamos conociendo Cuáles eran Los tripulantes De Roger Y eso me gusta Pues mira Ballet era uno Buggy y Sanks Eran otro Rayleigh era otro Yo soy poco a poco Lo que Cuando rompen el gigante No me esperaba El Lo de las plantas Ah ya Yo tampoco Y dije Usuf es Dios Lo peor Que nos lo enseñaron Antes Que hacía eso La planta Si si Eso es verdad Que es que además Vimos como Como a una Semillas Se metían Dentro Del aparato Si Y se vio Como una Al chocar Otra semilla Le rompió El dedo Si si es verdad Que dices Pero ¿Cuál fuerte Puede ser Usuf? O sea No fuerza física Sino fuerza Técnica Pero como puede ser Que una planta Haga eso Y todos los demás No han hecho eso Pero bueno Es igual No pasa nada Es One Piece Es One Piece Tienen que dejarlo También es que Cuando hace Lo del brazo Lo del dedo Es que no se lo espera Al otro Que haría una planta De mierda Eso Porque si te lo ves Se está riendo De que le tiran Bolitas Si no No esperaba mucho Eso Lógicamente Ya la había derrotado Así que Pero si si Está bajo la guardia Y luego Y la transformación De Bullet ¿De cuál? ¿Te acuerdas Cuando rompen La armadura Que Luffy Va a por él A darle de hostia Si Bullet De repente Se transforma? Ah Que se hace todo negro ¿No? Se hace todo negro ¿No? Azul Bueno Sí Como Como este Como el de Pan Kim Haar El tío este No Pan Kim Haar La saga de César Coño El tío este Que tenía siempre Algo pegado En la cara Que también se hacía Algo parecido Lo que pasa Esto creo Que lo pillaron En base a Katakuri Hombre A ver Que puede ser Porque Katakuri Tenía también Un color distinto Hombre Ya se dice Bueno Ya se ve Y se dice Entre comillas Que también Hay niveles ¿No? Niveles de De esto De hack Y estas cosas Entonces Que más Que más No hay mucho más Prontar Después de eso Ya lo de Cuando Así Que cuando Mientras pelea Él Aparecen Zoro y Sanji Peleando Kodal y Lucy Sí Bueno Es para que Lumpy Consiguiera El Ya pero No me esperaba Eso Decíamos lo que había Ahí ¿No? Esos fanservice Decíamos lo que había Ahí ¿No? Ahí había un Ponegrifo No hubo un ponegrifo ¿Qué digo yo? Pedazo ponegrifo Pequeño No Había una brújula Una brújula Había una brújula Ahí metido Que apuntaba Al One Piece ¿Y qué hizo Luffy? ¿Y qué hizo Luffy? Por lo que Todo el mundo Sabía que iba a Hacer Luffy Le va a romper Yo digo Lo va a romper Si es que está Claro También Fue muy Muy inteligente Al hacer eso Lógico También Pero a ver Se veía venir Que Luffy Va a romper eso Pero yo creo Yo creo que lo hizo Lo hizo más Por estar acorralado Yo creo que lo hizo Porque luego al final Dijo por qué lo hizo Y está claro Que lo hizo por eso Si luego te sacan Un flashback Donde Roger Le echa La culpa a uno de sus tripulantes Por haberlo grabado Coño Lógicamente A mí lo que me hizo gracia Lo que me hizo gracia Y lo que me dejó pensando Que no sé si en japonés Lo dirán Pero fueron las palabras De Roger De lo de El hijo Que Ray le dice No tienes un hijo Y algún día lo tendré Y dices Que me quiere Que sí Porque luego Dices Lo de Ace Dices lo de Ace Está muy bien conectado Pero Ace A lo mejor ya lo tenía ahí No lo sabemos En teoría Ray le dice Como que no A mí me gustó Porque la referencia a Ace Al final era hijo de Roger O a Ace O a la herencia de los D A ver Yo pensé más A la herencia de los D Y de eso llegamos a Luffy Pero luego pensé Pero luego pensé Coño Es verdad que Ace Es el hijo de Es el hijo de este Pero es que Sabiendo que Ace Ya está muerto Y dije Tiene que ser Luffy Porque es que en teoría A ver Que luego igual dicen Que Luffy es Familia de Roger Y te lo crees Te lo pone así Y te lo crees ¿No? Si es abuelo ¿No? A ver O tío primo hermano Hay que pensar una cosa Es Golder D. Roger El apellido Tiene que ir de alguna manera Eso quiere decir Que Luffy Luffy Es familiar de Roger De alguna manera Por el apellido Que tan directo Que tan directo Que tan lejos ¿Eh? Eso ya es otra cosa Coño Pero a ver No sé en el mundo De One Piece Pero en nuestro mundo Yo tengo un apellido Y ese tiene un apellido Técnicamente No somos familia Pero venimos de algún familiar Que tiene ese apellido Tú tienes un apellido Imagínate que los dos Tenemos un apellido El mismo apellido No somos familia Pero de alguno Hemos tenido que De alguno Hemos tenido que Heredar ese apellido Que no sé Seremos familia Muy lejana Luffy será Familia muy lejana Porque coño La D Tiene que salir de algún lado No puede salir de la minga Dijo uno Venga me voy a llamar Ehhh Pichadifloja Y de ahí nació Y de ahí nació Revolucionario El padre Luffy Que no sé cómo se llama Dragón Pichadif Dragón Y ya está No Tienes que salir de algún lado Molaría que algún personaje Tendría el ADM Falsa Pues igual Igual es Tich Igual es Y por eso No tiene la voluntad Píjalo Piensa lo que has dicho Porque has hecho una teoría Ya Aquí soltamos teorías De gratis En este canal Se sueltan teorías De gratis Teorías Teorías Y rumor Y rumores También El One Piece No existe No que sí Que es No De todas formas Fue inteligente Romper el logue Posa ahí Porque automáticamente Te estabas poniendo En que todos saben Que tú vas a encontrar El One Piece Todos te perseguen Lo raro Lo raro Lo raro Se me hizo Que lo único Que se mencionó Fue a los Yonkou Muy poquito Muy poquito Se hizo Una referencia Que fue cuando Valet dice Después de destruiros A vosotros Ir a por los Yonkou Bueno Y Festa diciendo Que se cargará El Bajo Mundo También Que tenía huevos El Fiesta Le viene Sabo Y no se le ocurre Otra cosa Que sacar una pistola Sí, sí Yo dije Bueno Tendrá alguna fruta Si la presentadora Tiene fruta Digo Este tendrá también Algo de la fiesta O algo así El baile baile No sé Baile no mi O algo posible Sí Se ponen ahí Hacer un concurso De baile Sabo y el Yo lo que sí que digo Es que esta película Me confirma Literalmente Que sea un fanservice Porque aparece Como ilusión Pero no aparece Sí Haciendo el super puñetazo Ese con Sabo Eso es un fanservice De lo gordo Pero de lo gordo No De lo siguiente O sea Eso es más fanservice Que Capitán América Cogiendo el martillo de todo Fíjate Me hizo gracia Que dice primero Eh Hazme esto Digo El que Y de repente Sale Sabo Y desaparece En llamas ilusorias Y yo dije ¿Qué le habrá pedido Sabo? ¿Sabes? Yo digo Serio Que luego pensé ¿Lo ha dibujado? ¿O tenía un cartel? Porque si lo ha dibujado Como dibujé mal O sea Yo me imagino A un Ace muy deforme ¿Sabes? ¿Te imaginas? Un Ace mal dibujado Que dibuja como Luffy Y un Ace deforme Así con el puño Hacia delante Y una manita pequeña Un pechaco Que te cagas No, no, no Eso sería cagar En un momento Aunque me hace gracia Lo absurdamente fuerte Que es Sabo Sí, Sabo es muy fuerte O sea También es muy fuerte Para uno de los ataques Más fuertes de Kizaru Con un puño de fuego Ya, también También Que luego aparecía también El de los cuervos El cuervo este Amigo de Sabo El villano de Bokunohiro El villano de Bokunohiro Aparece Gente Está conectado esto Ojito al dedo Y también aparecía este El tritón Karateka En un fotograma Sí Koala Salen dos escenas cortas Como si ya estarían Espiando ahí Sí, sí Le estaban dando Tan que lo hay Pero bueno Creo que nada más importante La película Pues eso Es un 10 Un 10 En términos de One Piece Espera, espera Hablando de fanservice Incluso metieron en el opening Este de One Piece Estos del We Are Creo Ah, sí Sí, sí El primer opening Lo metieron como música principal Para el final de la batalla Es verdad Eso también me gustó Daku Entonces Vamos a ir terminando Porque llevamos una horita Como siempre Sí De todas las películas de One Piece ¿Por dónde la pones? Hostia Es que la pondría prácticamente la primera Hay que reconocer Que desde que Oda metió mano a las películas Todas son buenas O mayormente son buenas Es que hasta que no metió mano Oda La única película que está reconocida como la mejor Es la de esta de terror La de terror es de puta madre Sí Es la de la flor Sí Es muy buenísima Sí La que sale el personal Flow y la flor Sí Flow Esa es buenísima Se me ha gustado muchísimo Ese sí que es de mis favoritas Creo que es mi favorita de todas Pero sí Quitando Oda Ah coño Ya sé también cuál metió Oda Oda a la mano Joder En la que es La saga de Chopper Pero como si estuviera Ah ya Pues esa Esa también metió mano Oda Joder Yo estaba pensando Ahora me ha venido la meteta Esa también la metió mano Te aparecía el hermano de Wapol Por la cara Sí Que la puto amor Encima de fuerte Eso es Pero bueno En general Todas las películas de One Piece ¿Cuál es la que más te gusta? Ahora me dice La primera de One Piece No Que sea prácticamente Sunova Diría Estampide O Z Z era la del Marine ese ¿No? Renado Sí La de Zephyr Esa me encantó Esa me gustó Muchísima también Está muy muy bien Yo la verdad Esos son dos Es que A ver También haría como Como la de Albu ¿No? Pero estoy Es un poco jodido O sea Por una parte Por ejemplo Shiki me encantó Shiki Y dije Bueno Flipé con Shiki La película Me gustó muchísimo Por el villano Y todo eso Luego también teníamos La de Z La de Z También me encantó Por el villano El villano este El Marine renegado Me pareció de puta madre El personaje Y luego teníamos La de Gol Que yo Gol no había visto La verdad que Gol No me llamó Nada al trailer Dije un día aburrido No voy a ver Gol Y me encantó Y dijo Hostia El villano Está cojonudo O sea Me encanta Me dio pena El villano y todo Este cuarteto De monstruos De películas De One Piece La verdad que No sabría cuál Pero lógicamente Esto es mucho Fan service Si me encanta One Piece Siempre va a escoger Porque el fan service Puede El fan service Gana No Daku Esta Esta no Si esta y la de Z Una de esas dos ¿Cuál? No sé Que tira alguien Una moneda Voy a tirar yo La botella de Coca-Cola Y si salpica No Seguramente Que esta Pues segurísimo Aunque no te lo pienso Escucho Seguro que esta Por todo lo que hay Pues poner Pongo esta Y ya está Y ya está Aunque Me dijiste Es que la de Z Es todavía La que más recordación Tiene ¿No? Que bueno No sé Ahora mismo Pero me parece Que se iban 8 millones Esta de Z Vamos a ver También hay una pequeña Trampa Ahora hay que contar Una pequeña trampa Que es que esta Esta saliendo En todo el mundo La de Z No La de Z No salió En todo el mundo Solo en jabón Por eso Vale Bueno En todo el mundo Pero creo que Están muy limitadas La data Tiene Esta por ejemplo Ya ha llegado A los 80 millones Por aún Me parece Que ya ha alcanzado La otra Hombre Claro La otra ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto te decías Que tenía? Ahora mismo No me acuerdo ¿Superaba los 100? La otra No llega A los 100 Vale Se queda A la puerta De los 100 Entonces no Te equivocas Creo que 87 millones No 68 millones Esta La de Z Esta No la de Z La de Z Esta Esta tiene ya 80 80 millones La de Z 68 La de Gold 66 Pero claro Es que quitando Están pibe Todas las demás No han salido Fuera Todas las demás No salió Zeta no salió No Zeta no salió Ni Gold Tampoco Pero si Zeta y Gold Están en español Así que salieron De Japón Hombre A ver Y la de Siki también Está en español Pero Blue Ray Pero la Gold La han puesto En cines Si en México Tuvieron el El escándalo este De que no les gustaba La voz de Luffy La hicieron cambiar En Gold La Gold Tuvo taquilla mundial Aquí me sabe que no Bueno ahora que ha cambiado Ahora que ha cambiado La página de Vox Oficial La verdad que no sé Donde mirar Yo estoy mirando Las más taquilleras De anime de la historia Y ahí Film Zeta tiene 87 millones de dólares Y la Gold Ni siquiera está Yo estoy viendo la Gold No sé donde lo estás mirando Tú Pero yo estoy viendo la Gold Hijo mío A la madre de Dios Gold tiene 72 millones No Gold tiene 66 Yo digo dólares Sí Dólares ¿Qué crees tú Que te estoy mirando yo? Pues donde lo estoy mirando yo Pone 72 millones Pero tú estás mirando Post Office Que esto es más oficial Que otra cosa Tú entra ahí Y mira Y ya está Tú entra ahí Y ya está Y ahí tienes Ahí tienes todo Y lojamente ¿Por qué coño en la Wikipedia Lo ponen así? La Wikipedia se puede equivocar De vez en cuando Pero bueno Vamos a ir terminando esto Entonces nada No hay nada más Que contar ¿No? No Pero aquí me salen 65 millones de dólares Eso logramos luego Bueno gente Sí Como siempre Esto dura más de la cuenta Pero es porque hablamos con Daku Nunca me llevo un guión Debería llevarme un guión Nunca me llevo un guión No te serviría de nada igual Tampoco Esto es hablando con Yo y Daku Ey Oh Gente Nos veremos en la próxima Videoopinión Que no sé cuál será Cuando termine alguna serie Cuando me lea algún manga Cuando me lea algún cómic No lo sé No sabemos si estará Daku Si dejará de estar Si existirá O no existe Y es mi imaginación Y estáis Oyendo otra voz Que estoy poniendo yo aparte Y estoy hablando yo solo Haciendo como que tengo un amigo O es el gato O es el gato que habla Que es el gato que tengo atrás Por eso de vez en cuando miro para atrás Así que nos veremos en el próximo video Mis felios y felinos Adiós Adiós